... Bien, continuamos en Código TDF con el presidente de la DIPOS, Guillermo Wormann, hablando de aguas, de cloacas, muchas obras se están haciendo, mucho trabajo se está llevando adelante y se empiezan a ver los resultados. Sí, y de la mano de inversión en cloacas para darle el tratamiento, viene también la parte de remediación, con el saneamiento, por ejemplo, de la Bahía Encerrada, Bahía Ushuaia, que han sido impactados durante muchos años. ¿Qué se está haciendo en eso? Miren, lo primero que hicimos fue dejar de volcar, hace muy poquito sacábamos una cuenta, cerca de 200 litros por segundo de cloaca que le tirábamos a la Bahía Encerrada. Que son esos 200 que están entrando ahora en Bahía Golondrina, que estuvo parado durante muchos años. Bahía Golondrina es este edificio que les contaba, está en el ingreso del aeropuerto. Hace muy poquito tuvimos un taller, que lo hicimos con el apoyo de la Universidad de Tierra del Fuego, participó el municipio, el CADIC, la Asociación Civil AVE, que es amigo de la Bahía Encerrada. Y entre los indicadores que estuvimos encontrando, más allá de los números, de los análisis químicos del agua, que ya están demostrando que están bajando dos cuestiones, que se llaman los coliformes totales y fecales, ya hay varias personas que nos comentaron que empiezan a ver la presencia de pequeños peces dentro de la Bahía Encerrada. O sea, hay vida dentro de la bahía. Hay vida, la incorporación de cormoranes que no entraban y han comenzado a sacarse fotos de Martín Pescador, que es una especie, es un ave, que justamente pesca porque, para nuestra grata sorpresa, muy tenuamente la Bahía Encerrada está volviendo a ser este espacio que nunca debió perderse, un espacio recreativo por excelencia, que es además fundacional de la ciudad de Ushuaia. Digo, allí, si uno dice dónde se puso la piedra fundamental, fue justamente en este lugar. Pero no solo en Bahía Encerrada se está trabajando en la recuperación de la costa en general, estamos con un proyecto muy ambicioso en la desembocadura del Arroyo Grande, sobre todo desde el Arroyo Grande hasta el río Libia, porque cuando hablamos de remediación ambiental no solo hablamos de descontaminar, sino de la reconversión del uso de ese espacio. Digo, Bahía Encerrada no solo tiene que dejar de oler a un inodoro a cielo abierto o una letrina, sino que se tiene que transformar en un proceso privilegiado, al igual que la costa desde el Parque Nacional y hasta el río Libia. La remediación, como les decía, es recuperar ese espacio, sanearlo, digamos, es el paso anterior, y su remediación integral es, como les decía, reconvertirlo en un espacio que antes estuvo contaminado y ahora podría ser un parque, una plaza, un mirador, una bajada para kayak, como hablábamos en el corte, un lugar para la introducción al buceo, al canopy o a la vela. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? Miren, si somos consecuentes y constantes, Marechal decía que hay que tener paciencia y método. Si nosotros podemos manejar esas tres variables, constantes, ser pacientes y tener método de trabajo, yo creo que sin ser demasiado optimista, en dos o tres años, algunas actividades recreativas se pueden volver a hacer en Bahía Encerrada. Y la variedad de Ushuaia ya es un espacio privilegiado que ha mejorado mucho. Pero acuérdense de esos bypass, que son esos caños que vienen sobre la avenida Maipú, prácticamente lo que está saliendo ahí son pluviales, que es el agua de deshielo o el agua de lluvia, pero el monitoreo semanal que hacemos indica que ya no se están volcando cloacas por esos sectores. ¿Fondos para esto no hay problema? Fondos para eso, la gobernadora gestionó a nivel nacional en dos organismos, uno en el Ministerio del Interior y otro en el Fondo Federal Fiduciario, que lo presidió el ex gobernador José Stavillo durante muchos años. Y tenemos recursos disponibles, tanto para las obras de agua, las de cloacas que hablamos en el bloque anterior. Y ahora queremos hacer una inversión muy importante con la gobernadora y el ministro Luis Vázquez, para la verdad que la capital de la provincia de Tierra del Fuego sea un receptor privilegiado para los turistas que vienen, que es una fuente de desarrollo local, genera empleo, pero además para quienes vivimos acá. Hay que atender muy bien a los turistas, pero sobre todo atender muy bien a quienes estamos acá, quienes vivimos y quienes nacieron acá. Como una cuestión de orgullo de estar viviendo en Ushuaia. Con el agua se está bien, pero no implica eso que se derroche. No, el derroche es una conducta irracional. Hoy hablábamos en el Consejo Liberante en una... Digo, porque hicimos mucho tiempo campaña, cuidar el agua, cuidar el agua, para que no se piense agua, ahora está todo bien y démosle para adelante. No, sigue cuidando el agua como corresponde. El desafío de este siglo en general es ser más inteligente. El concepto que escuchamos todo el tiempo es la sostenibilidad. La verdad que derrochar agua es un síntoma de madurez comunitaria. Ahora, si bien tenemos agua, es ilógico tirarla. Agua que está pensada para que la pueda tomar un chico, un adulto, que uno pueda comer, limpiar los alimentos. Entonces, el desafío que tenemos por delante es un cambio de conducta colectiva. Y acá hay que empezar a incorporar el agua cruda para algunos usos. Hoy a la mañana nos juntamos con uno de los lavaderos, los lavaderos más importantes que tiene la ciudad. Está haciendo las obras para empezar a usar agua cruda para lavar los autos. Y la verdad que yo me saco el sombrero por comerciantes que están adhiriendo a ese principio. Va a seguir haciendo el lavado de autos, pero lo va a traer con permiso de la Secretaría de Ambiente. Agua de algunos de los arroyos y de los ríos. Y además va a bajar sus costos. Porque un lavadero que paga en promedio 20.000 pesos por mes, ustedes piensen que tomar agua de cualquiera de los lugares que estén autorizados por la Secretaría de Ambiente, no solo va a ser un uso mucho más inteligente del recurso, sino que además va a bajar sus costos corrientes. Así que la verdad que ser más inteligente tiene una serie de beneficios que son infinitos. Guillermo, te agradecemos tu presencia. A lo largo del año nos vamos a volver a encontrar aquí para seguir charlando de todas las obras y el buen trabajo que se está haciendo, pues se está viendo. Bueno, los felicito del aire, Marcelo. Merecido ganador. ¿Por qué? Ah, merecido ganador, me parece que no hubiese hablado. Ah, por tu lado de River Boca. Yo no lo quería mencionar. Muchas gracias. Nos despedimos. Hoy, como dijimos, programa más corto. Nos estamos encontrando el próximo martes, 22 horas, aquí en Código TDF por la Televisión Pública Fueguina. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.